Hola, ¿qué tal, amigo de la supervivencia? Hoy te presento una lista de reproducción donde vas a descubrir todas las religiones de Conan Exiles, sus secretos, sus templos y todo lo que necesitas saber para evolucionar tu templo en Conan Exiles. Así que si aún no estás suscrito, espero que te suscribas, des like a este vídeo y pases a ver la lista de reproducción completa donde te voy a explicar todos los secretos de las religiones de Conan Exiles. Así que vamos a ello. Hola, amigos de la supervivencia, ¿qué tal? Soy Xaviki. Hoy vamos a hablar de la religión de Derketo. La naturaleza dual de Derketo alienta a sus seguidores a caminar por ese filo que hay entre la lujuria y la muerte. En su culto norteño, adorado en Semi y Estigia, es adorada a través de orgías que incluyen bestialidad y necrofilia. Su culto sureño, adorado en los reinos negros, se centra principalmente en el sacrificio y la muerte. Aquellos que invoquen su avatar verán que su naturaleza dual está construida en su propia forma. Como ya sabéis, Derketo es un tipo de religión de Conan Exiles y se puede aprender de las siguientes maneras. Seleccionándola como religión principal en la creación de vuestro personaje, gastando 50 puntos de conocimiento en la sección de religiones, encontrando una tablilla de Derketo o hablando con Yakira, la sacerdotisa de Derketo, que se encuentra en la pagoda del Deseo Infinito en la casilla O5. Una vez cafteado el altar, vemos que podemos realizar las siguientes recetas. Tres objetos que son alimentos, el beso de Derketo, que es el arma que nos va a permitir extraer la esquirla de insatisfacción de los NPC, los perceptos de Derketo, para que un compañero aprenda la religión, el elixir de liberación, que es una poción, y mejorar la doma de placer, con distintos materiales, y 30 esquirlas de insatisfacción. Vamos a craftear los alimentos para ver si nos dan algún atributo. Transmutando una esquirla y glándula serpiente venenosa, nos da miel. Como vemos, no nos otorga ningún atributo. Si transmutamos las glándulas de toxina de segador de arena con la esquirla de insatisfacción, también nos va a dar miel, y no nos va a proporcionar ningún atributo. Y si transmutamos entre daderas con esquirlas de insatisfacción, nos da una hogaza de pan de horno, que tampoco nos va a dar ningún atributo. Al craftear el elixir de liberación, que nos pide una esquirla de insatisfacción y 10 insectos, nos proporciona el elixir de liberación, además de dejar una manifestación de fervor. Si consumimos el elixir de liberación, vemos que nos proporciona 21 puntos de resistencia por un tiempo limitado. Con 30 esquirlas de insatisfacción, vamos a poder llevar nuestro templo al siguiente nivel, y evolucionarlo a domo del placer de Derketo. Ahora podemos craftear, además de lo anterior, aloe a partir de esquirlas de insatisfacción y enredaderas, y abono a través de insectos y esquirlas de insatisfacción. Pero además nos va a permitir craftear esta armadura. Se trata de esta bonita y sexy armadura que nos proporciona las siguientes stats. El cubrecabeza del acólito de Derketo, con un valor de armadura de 13 y un daño del 3% en arma de agilidad. La túnica del acólito de Derketo, con un valor de armadura de 31 y un daño de arma en agilidad del 3%. El cubremanus del acólito de Derketo, con un valor de armadura de 9 y un daño de arma de agilidad del 3%. La falda de acólito de Derketo, con un valor de armadura de 22 y daño de arma de agilidad del 3%. Y por último, las sandalias del acólito de Derketo, con un valor de armadura de 9 y un daño de arma de agilidad del 3%. Cabe decir que en su conjunto se trata de una armadura ligera y que proporcionan sus estadísticas una reducción total del daño del 14% con un valor de armadura de 84 puntos, dos puntos de resistencia al calor y tres puntos de resistencia al frío. Para evolucionar el templo, nos va a pedir 75 esquirlas, además de otros materiales. Una vez que evolucionemos este templo, nos va a permitir crear una espada llamada Asesina del Deseo, que provee una reducción de salud de 45. Llegados a este punto, hay que escoger el sacerdote que necesitamos para este templo. Para Derketo existen tres sacerdotisas tier 4. La sacerdotisa de martillo, que se llama Shira, la de espada, que se llama Mai, y la de escudo, que se llama Chet. Vamos a realizar la espada con cada una de ellas, para ver las diferencias de stats que existen una vez crafteada la arma. Haremos la Asesina del Deseo primeramente con Shira. Con Shira, la Asesina del Deseo tendrá una reducción de salud de 48 puntos y 20% de penetración de armadura. Ahora la craftearemos con Mai. Con Mai, la Asesina del Deseo se pone con 55 puntos de reducción de salud y 18% de penetración de armadura. Y por último, la vamos a craftear con Chet. La Asesina del Deseo una vez crafteada con Chet nos da una reducción de salud de 48 puntos y una penetración de armadura del 20%. En el Palacio del Placer de Derketo también vamos a poder craftear el Beso Bendecido de Derketo, que es igual que el Beso de Derketo, pero tiene mucha más durabilidad. Y como no, con 500 almas también podréis invocar el ritual para la Cúpula de Protección y así impedir que os invoque un dios a las puertas de vuestra base y como no, invocar a Derketo, crafteando el verdadero nombre de Derketo. También con 500 skills de placer. Nos hemos venido hasta la aguja de Becamosos para invocar a Derketo. El ataque de Derketo es el Beso de Derketo. y el Beso de Derketo avatares tendréis un minuto para controlarlo. Y esto es todo lo que hay que contar de la religión de Derketo en Conan Exiles. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario si tienes alguna pregunta. En el próximo vídeo hablaremos del siguiente dios, así que espero que no te pierdas esta lista de reproducción. Nos vemos en el siguiente vídeo.